muy buenas amantes de la historia hoy empezó otro día más de voluntariado aquí en la quinta jerry otro día más de poner en valor otra de estas casas históricas y emblemáticas de la quinta veamos cómo nos va el día de hoy síganme síganme Música Música Y así como ven chicos después de 3 horas y un poco más de ardo trabajo Vamos a ver cómo quedó esta casa que al principio vieron cómo se encontraba Llena de tierra con un alto de más o menos 20 centímetros de puro polvo, desmonte y basura Por la cantidad de años creo que calculo más de 30 años sin limpiarse Síganme, veamos cómo queda o cómo ha quedado esta casa Empezando Vemos un piso reluciente que no se veía al ingreso Todo esto por los chicos del voluntariado de la Quinta Jerem Se ha quitado la tierra en su mayoría Ahora vemos espacios libres Como les digo ha sido más de 3 horas de trabajo ardo Con un sol veraniego Pero justifica el haber terminado todo este trabajo chicos Vean Ahora vemos un piso reluciente Que lo mantendremos así Para las visitas realizadas aquí en la Quinta Bueno chicos Y es así como acaba otro video Hasta la próxima Ya saben chicos Suscríbanse Marquen la campanita Y un baño Nos vemos Gracias Hasta la próxima Después de 3 horas de trabajo Ahora viene la hora del rancho En compañía de todos los integrantes de la familia De la familia Quinta Jerem Seguimos chicos Bueno vamos a empezar Este compartir De hoy Primero para agradecerles una vez más Por su asistencia Hoy día es un día feriado En realidad Hemos superado las negativas Porque ha habido personas que se han añadido Como Félix Que ha aprovechado y ir a feriado Y el amigo Félix A mí me da mucho gusto verlo a Jorge Que ya se puede hacer Y el Isla también Que ya se ha empezado Y Chillo por supuesto Y el Isla también Que me da mucho gusto verlo a Jorge Entonces por qué pasé Y el Isla también Que me da mucho gusto verlo a Jorge Ah verdad Ah verdad Bien 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 Ah se viene algo por ahí Bueno Viene algo Entonces En realidad Hoy es un motivo también para celebrar los cumpleaños De voluntariado Los adquiridísima allí Que tiene tanto Un aplauso Un aplauso para Jorge Que también está en el cumpleaños El 8 Un aplauso para Jorge Y Margot Es que es aquí ¡Oh! Dos Tres Happy birthday to you 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños felices! 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 ¡Cumpleaños felices!